¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy, ya se lo había comentado en un par de videos anteriores, vamos a hacer la parte de la sala y el comedor. Para ello vamos a tener que duplicar, exactamente así con Shift D, la parte, digamos, de las paredes, de todas las paredes que ya habíamos hecho. No lo vamos a complicar como que tratando de hacer más, o paredes distintas, vamos a utilizar exactamente las mismas paredes que ya tenemos. Y pues simplemente con el Shift D y vamos, en lugar de como que va a ser una vez más las paredes y bla, pues vamos, ya tenemos ahí lo que nos va a servir como modelo, como base, más bien para la parte del, repito, comedor y sala. No, pues mayormente lo que más necesitamos ahí. Muy probablemente hagamos un baño para los invitados, un baño en términos generales, ¿no? Con ducha, tina, taza de inodoro, etcétera, etcétera, pero pues eso ya es punto y aparte. El día de hoy, que ya hemos duplicado las paredes, vamos a hacer el juego de sala. Entiéndase los sofás, alguna mesita central, eso es lo principal. Muy probablemente después hagamos, qué sé yo, alguna librera, así como bastante, bastante facilonga, pero pues eso. El día de hoy, esto, mire qué belleza. No lo vamos a hacer tan, como, como, como dicen por ahí, tan fancy, porque, pues, vamos a darle materiales. Más adelante, este no va a ser el video de darle materiales, pero vamos a hacer la construcción. Eso sí, estos vértices que he seleccionado, salud, lulú, o adiós, pues. Si usted no es salvadora, yo no sabe qué es salud. No, no, es una generación de salud, supongo, a la hora de despedirse. No es cierto. Ok, vamos a empezar ingresando un cubo, o añadiendo un cubo, perdón. Y le vamos a quitar esta parte de la transparencia de las caras, porque no nos sirve de nada en estos momentos. Y vamos a seleccionar todo esto. Vamos a hacer H para esconder nuestros, digamos, las paredes. De momento, al menos, no nos van a salir absolutamente de nada. Si acaso, más adelantito, para ver las fronteras, los linderos por donde no se tienen que pasar los muebles. Pero, a mí de eso, de momento, las paredes, cero utilidad. Ahí está. Ok, de hecho, precisamente lo que yo le decía, me interesa que sepamos a dónde vamos a poner los muebles. Y más o menos el tamaño que les vamos a dar. Ahí está el monitor de clave y ratón, por si se me olvida de repente mencionar qué teclas estoy presionando. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que hace poco he cumplido 47 años, ya la memoria no es lo que era. No, son bromas, todavía no me falla, vamos. Pero sí, si de repente se me olvida, pues ahí está, el monitor de teclado y ratón. Ok, bueno, lo primero, después de haber ingresado al cubo, agregado al cubo, pues es ponerlo como que a la altura del suelo. Hay algo que decir, todavía no hemos agregado al suelo. Pero la figura que tenemos, esa blanquita, pues no es más que el blueprint. El mapa de cómo vamos a modelar las paredes y tal. Pero nada más. Así que el suelo va a ser algo que vamos a añadir por último. Sobre todo porque va a ser algo bastante sencillo, va a ser posiblemente un plano con alguna textura de cerámica y tal. Pero nada complicado, tampoco vamos a rizar el rizo como quien dice. Ok, a esta parte, a esta casa duplicada, digamos, a este duplicado de las paredes, pues quiere decir, a este sí le vamos a agregar suelo simplemente porque necesito tener una base. Porque en el anterior, pues era el blueprint. Aquí no tengo blueprint que me sirva de base. Así que le vamos a añadir un plano. ¿Con qué? Shift A, Plain. Ahora hacemos ese X para ir como que amoldándolo al tamaño de las paredes y nada más. Al menos de momento, eso es todo lo que voy a hacer. Al igual que con los muebles, nada de materiales. De momento, nadita, nadita, nadita de materiales. Porque como que pa' qué. Ok, vamos a duplicar esto porque hay, vamos a hacer el sofá mayor. No sé cómo se llama. Testigo en pobres. No tengo muebles de sala, así que. Eso, no desconozco el nombre, pero pues eso. Vamos a hacer el sofá que es doble. Ok, obviamente vamos a hacer los sofás individuales. Y nada, eso. Es simplemente una serie de cubos. No hay mucho más que decir al respecto. Este cubo que acabo de añadir con Shift A, lo vamos a convertir en los posabrazos del sofá. Nada más. Ok, vamos a pegarlo ahí. Vamos a hacer GX para moverlo. Ahora G ya para hacerlo un poquito para atrás. Para que quede a la altura, digamos, del espaldar de nuestro sofá. Vamos a moverlo para arriba con GZ. Ok, más o menos por ahí. Y ahora GZ solo a la cara superior. Para ponerla a una altura más decente. Porque ahí, pues, mi brazo va a quedar por sobre mi cuello si lo dejaba ahí. Ok, vamos a... Control R para agregar un Edge Loop. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque me interesa eso. Darle una pequeña salida, digamos, sobre el eje Y en la parte central. ¿Por qué? Pues porque no es absolutamente recto. Y más adelante probablemente le pongamos algún biselo tal. Pero de momento quiero que quede así. Ya acomodando la idea de que esto no es absolutamente recto. Obvio. Así que a eso se debe el Edge Loop que acabamos de añadir ahí. Ok. Un vértice y ahora L. L de nuevo. Y vamos a hacer Shift D. Vamos a rotar en el eje X 90 gratos. Es decir, RX 90 para hacer el espaldar. Muy bien. Lo vamos a pegar, por supuesto, a la parte que ya tenemos. Y hay que fijarse que no pase demasiado del suelo. Se vale, sí, aunque en la parte esta de los sofás diría yo que no. No, sobre todo porque los sofás siempre van a estar un poco elevados del suelo porque tienen patas. Así que, pues eso. Hay que tener ese cuidado a la hora de estarlo modelando. Bien. Tenemos, si se da cuenta, un par de sofás dobles. Así que, como ya se imaginará, y siendo que está la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no? ¿Cierto? Shift D. R. Z 90 menos. Y voilà. Ahí está nuestro sofá doble. Fácil. Que probablemente termine yo deshaciéndome de esa pared detrás del segundo sofá que acabamos de hacer. Sí, muy probablemente. Pero de momento, pues, que va a quedar ahí. Shift R, Q, para hacer la mesita esta central. Que si se da cuenta, vamos, esa es la razón también por haber escogido este juego de sala. Porque está bien sencillo, ¿no? Entonces, está, digamos, sencillo y elegante. Relativamente minimalista, al menos la parte de los, digamos, de la mesita. Porque el sofá como tal, pues, como que va a tener cojines y tal. No sé si lo voy a hacer los cojines al final de cuentas. A veces hay casas a las que yo he llegado que sí tienen un juego de sala y no tienen los cojines. Así que ya veré, ya veré. Y esa podría ser nuestra mesa central. Mesa de centro. Repito, nada complicado. Tampoco vale la pena, ¿no? Te digo que nos compliquemos demasiado la existencia. Ok. Vea. Vamos a seleccionar estas aristas. Ahí, mérito. Y voy a seleccionar esta del extremo y esta del extremo. Digamos que vamos a seleccionar las aristas de los extremos. Bien, vea lo que vamos a hacer. Control-V para agregar un bisel. Vamos a darle vuelta a la ruedita del mouse para agregar un bisel que valga la pena. Es decir, que se vea así suavizado. Podríamos darle el chase smooth, pero no sé. A veces desconfío un poco del chase smooth. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Para qué le voy a mentir? No lo puedo evitar. Ahora, siendo que ya le agregamos a este el bisel, creo que lo más lógico es duplicar este. Y ahora, rotar. Y este es el que va a sustituir al que ya tenemos. G-Shift-Z para mover nuestro objeto solo en el eje. En todos los ejes menos en el Z. Bien, borremos. X-Faces. Y ahora, L, 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 L. Hasta que seleccionemos todos los objetos que le pertenecen, digamos, al cubo. ¿Ya? Y ahora... ¿Por qué lo dupliqué? Perdón. G-Shift-Z. Mejor G-Y, ¿cierto? Porque, pues, así lo obligamos a que sea solo en el eje Z. Vamos a dejar más o menos pegadito. Más o menos. Ahora, por supuesto, vamos a hacer G-Y y luego G-X. Para dejarlo... Para evitar, digamos, el traslape. Bien, tenemos, digamos, los dos sofás y nos interesa ahora hacer la parte del sofá individual. De este de acá. De este blanquito que vemos acá. Ok. Otro cubito. Entonces, es puro cubo, ¿no? Y sabe que el comedor mayormente también van a ser cubos extruidos y tal. Es súper sencillo, pero lo que yo le decía la última vez. Si usted, ya es, como que está curtido de hacer estas cosas, pues, bueno, más adelante la cosa va a cambiar, sobre todo por lo que vamos a mover a Krita, puede saltarse de esto sin ningún problema. Ya sabe. Ahora, si no, y le interesa, pues quédese, ¿no? Y, por cierto, si a usted le está gustando, le está sirviendo, pues, denle like, comparta el video, suscríbase, es absolutamente gratis. Ajua. Mire que hoy en día las cosas gratis se van escaseando cada vez más. Vamos agregando estos edge loops. ¿Por qué vamos a hacer la división? Si usted se da cuenta, tiene una división central. El cojín, pues, donde nos sentamos, tiene una división central, ¿no? Que queda medio cubierta por los posabrazos. Sí, pero ahí está. Así que, pues, eso. Eso es lo que he pretendido hacer acá. Ni más ni menos. Así que, bueno, le decía, si le ha interesado, pues, denle like y compártalo, suscríbase, que es absolutamente gratis. Y yo, feliz de la vida de que usted, pues, me sintonice cada vez que suba yo un video. Denle a la campanita, por cierto, para que sepa cuándo es que subo los videos. Ahí vamos. Para cuando publique este video, la segunda página del capítulo 2 de mi webcomic ya va a estar publicada. Le dejo, como siempre, las direcciones aquí abajito. Tanto del cómic en inglés como el cómic en español. Por si, pues, lo quiere leer en cualquiera de los dos idiomas. El ruso se lo debo porque no se habla ruso. Bien, ¿qué estamos haciendo acá? Pues, nada más, pues, eso. Vea, vamos a mover un poquito en el eje Z. Y vamos a escalar en el eje Z. Aclaro que sería bueno que seleccionara yo las partes traseras del sofá. Bueno, pues, porque los colchoncitos estos son un poquito más grandes, son un poquito más altos. Esa era la cosa. Ok. Digamos ahí. Más o menos. Ahora bien. Vamos a seleccionar estos loops de ahí. Y vamos a hacer ese Z. Para hacerlos un poco más pegados. También un poco menos grande, digamos, la diferencia entre los dos cojines, por decirlo de alguna forma. Digamos que son dos cojines unidos. Ok. Ahora vamos a agregar otro cubito porque vamos a empezar a hacer ya el resto. Ya es momento. Oiga, ya he rescatado del olvido mi revista Ida y Vuelta. Es una revista de caprichos, créame. De locuras que se me ocurren hechas en Inkscape, en Blender, en Krita, en Ging, etc. Es una revista que maqueto en Scribus o Scribus. No sé cómo se pronunciará realmente. Y pues eso. Es una locura. La subo a este lugar en donde se publican revistas. Se llama Isu. Por supuesto, también le voy a dejar aquí abajito la dirección. Por si se quiere llegar. Le repito. Esto es una revista de caprichos visuales. Nada más. Locuras que se me ocurren. La publicaba hace muchos años y de repente la dejé de lado por cuestiones de tiempo, de trabajo y tal. Pero cuando uno quiere las cosas, cuando uno ama las cosas que hace, pues siempre regresa. Así que, pues eso. Le voy a dejar la dirección aquí abajo. Por si se quiere llegar a leerla. Bien, completamente gratis. La idea es sacar de la cabeza tanta idea loca que tengo. Y sí que las tengo. Así que vaya a ser que me vuelva más loco de lo que estoy. Entonces, pues, esto es una forma de catarsis, ¿no? Le dejo la dirección aquí abajo. Otro cubito. Vamos a estar moviendo en el eje X y ahora en el eje Y. Porque vamos a hacer el posabrazos. Bien. Vamos a seleccionar esos dos vértices. Digamos, del respaldar. Y los vamos a hacer SX. Porque nada más quiero que dé una impresión de que se va haciendo más angosto conforme se acerca a nuestra cadera. ¿Por qué? Pues por ganita. No porque sea así. Porque en realidad no tenemos mayor modelo. Si usted se da cuenta. Así que, pues no sé. Vamos a seleccionar los vértices de abajo. Vamos a hacer GZ simplemente para traerlos hacia arriba. Y que queden al nivel del cojín. De los cojines en donde se supone que nos vamos a sentar. Vamos a hacer un poco hacia atrás. Tal y como está en la imagen. Y ahora. Vamos a hacer algo. Mire. Vamos a. Bueno. Obviamente que vamos a duplicar el brazo. No sé. Bueno. Así se ve. Así se ve. De momento. Y. Ok. Sí. Vamos a dejarlo. Y va a ser algo distinto. Pero vamos a agregar un cilindro. Simplemente para poner estos como cojincitos. Más acolchaditos. Que están en la parte superior del posabrazos. Estaba pensando en hacer una. Una extrusión. De. De las caras. Del posabrazos. Que ya tenemos. Pero después dije yo. No. Se va mejor. Se va a ver mejor. Si lo hacemos a través de un cilindro. Okidoki. Ahí estamos simplemente pues escalando. Vamos a hacer un escalado. Ahí. Muy bien. Vamos a hacer un escalado. En todos los ejes. Menos en el Y. Si ustedes no se han dado cuenta. Pues. Estuve ahí batallando. Con cuál es el eje que tengo que excluir. Al final. Terminé haciendo un escalado. Total. Ahora. Ahora sí. Y. Y vamos a hacer. S. Y. Porque es en ese eje. Donde lo vamos a extruir. Vamos a dejarlo. Más o menos. Por ahí. Vamos a moverlo. Por supuesto. G. Y. Y. Vamos a mover. Esta cara de aquí. Vamos a 3. Para la selección de caras. Y. Vamos a hacer. G. Y. 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 Más o menos por ahí. Ok. La vamos a colocar un poquito mejor. Vamos a hacer. L. Para seleccionar. Todo el. Todos los vértices adyacentes. Y vamos a hacer GX. Para. Digamos. Ponerlo a donde. Debería de estar. En términos de. Digamos. De ergonomía. Para que se nos pongan. Los bracitos ahí. Cómodos. Y. Ups. Que se nos. Mete una pared ahí. Oqui doqui. Mire. Ahí está. Digamos que. Básicamente está. La figura. Principal. Aunque. Pues. Faltan las patas. Por supuesto. Por eso duplico. Este. Cilindro de acá. Porque ya está ahí. ¿No? Para que vamos a agregar otros. Si ya. Ya lo tenemos ahí. Ya se. Se lo he dicho cientos de veces. Soy Aragán. Y teniendo las herramientas. Pues. Se vale. Si. Se vale. Bien. Ahí está. Vamos a. Obviamente que lo vamos a hacer más cortito. Y quiero. Darle esa. Esa figura. Semicónica. Que suelen tener las patas. De estos. De estos muebles. Más o menos. Por ahí. L. Como usted se imaginará. Vamos a poner. Transparente. Vamos a hacer. Shift D. G. X. Más o menos. Por ahí. Estoy haciendo a ojo. Podríamos hacerlo. Con medidas exactas. Pero. Pues. Para qué. Tampoco es un edite santo. Como decía mi abuelita. Shift D. De nuevo. Como se imaginará. Y ahora. G. Y. Para hacerle las cuatro patitas. Ahí. Damas y caballeros. Estamos llegando al final. Muchísimas gracias. Por ver. Le recuerdo. Todas las direcciones. De mis redes sociales. Y demás. Aquí abajito. Gracias. Recuerde. Suscríbase. Es completamente gratis. Dele like. Y. Compártalo. Y pues nada. Nos vemos la próxima. Damas y caballeros. Hasta entonces. Larga vida. Al software libre. Despertar. Subfrance. Mas. Y... Y... Y...